¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta Advance Mazda Cup. Estamos a puntito de entrar en la sesión de entrenamientos libres. Luego volveremos justo en el momento de la clasificación en el circuito de Silverstone en su modalidad nacional. Estamos con nuestro Mazda MX-5 de 2016. Nosotros vamos a ir entrando como sabéis que es habitual y volvemos en el momento de la clasificación. Bueno pues estamos a punto de entrar en clasificación y tenemos solamente siete pilotos con nosotros. Somos el único de Iberia, tenemos dos de Australia, un International, uno de Florida y uno de, no sé dónde es ese de H. No tengo ni idea de dónde es el Martin Rollblatt. Pero vamos a ir entrando en la clasificación. Esta modalidad de Silverstone, un circuito corto. Tiempo de vuelta 1 minuto 07, 1 minuto 08. Salimos de Bonses. Tenemos esta curva pequeña, rápida, izquierda, seguida de una gran frenada a derecha. Aquí bajamos la tercera, buscamos el interior, pero no demasiado porque hay un pequeño salto que nos hace culear. Aquí abrimos gas a fondo. Tenemos en la recta más grande del circuito. Está aquí en la parte trasera de la recta principal, de la recta de meta. Y aquí acaba pues en una frenada a izquierdas. Y una S luego a derechas. Bajamos a la tercera, buscamos el interior este de la curva sin tocar esos bordillos. Abrimos un poquito gas, frenamos, curva a derechas para encarar la recta. Aquí abrimos gas y ya vamos a fondo, aprovechamos el piano de salida. Curva rápida a la derecha para entrar en recta o en línea de meta. Empieza suave las primeras vueltas hasta que las ruedas cojan temperaturas. Y empezamos nuestra primera vuelta de clasificación. Abrochamos toda la pista. Ya llegamos a la primera frenada importante. Abrimos gas. La recta más clave de esta modalidad, de este circuito. Ahí falla con la marcha. Abrimos gas a fondo. Primera vuelta. Vamos a ver que creo lo marcamos. Venga, Seamertain. Vamos. Uno, minuto, siete, punto, cero, dos, ocho. Venga, vamos ahí. Abrimos gas a fondo. Nos hemos colocado primeros ahora mismo. Esta vuelta no es de todo buena. Esta vuelta no es nada buena. Aquí iremos abierto demasiado. Perdemos mucho. Pues eso va a ser nuestro crono, ¿eh? Uno, cero, siete, cero, veintisiete. Acaba de poner los segundos. Uno, seis, ochenta y cinco, Martín. Nosotros no vamos a poder mejorar. Nosotros no vamos a poder mejorar. Uno, minuto, cero, punto, siete, nueve, dos. Bandera cuadrofipista. Y volvemos ahí a boxe, salimos atrás a ver cómo acaba esto. Uno, siete, cero, veintisiete. Por lo pronto los resultados. Si no varían, si no cambian. Nosotros volvemos ahora, después de esos tres minutos, cuando entremos en parrilla. Bueno, pues ya podemos entrar en línea. Vamos a mirar un poquito esto, cómo estamos. Siete, coma seis litros. Nos van a hacer falta, efectivamente, estos. Trece, coma cinco para poder acabar, yo creo que, la carrera. Y salimos segundos. Salimos segundos. Salimos por el lado abierto. Veremos a ver si tenemos una buena salida. Sin incidentes. No sé si con siete coches es una carrera oficial o no. No lo sé. Son veinticinco minutos. A un minuto cero cinco por vuelta. A un minuto cero siete por vuelta. No llegaremos a dar veinticinco vueltas. Serán veinticuatro vueltas. Y a cero cincuenta litros por vuelta. Ahora estamos hablando de que vamos a usar unos doce litros. He metido trece, o sea que a priori debería devastar el combustible. Trece coma cuarenta y ocho. No vamos a gastar nada ahora en este momento. Acelerando el motor. Y vamos a ver. Salimos segundos. El Advance Mazda Cup. El primero todavía no se ha incorporado, como se despiste. Quedan treinta segundos todavía para hacerlo. Vamos a ver. Ahí llega el primero. En el momento que estemos todos en pista se pondrá el semáforo. En pantalla. Ahí está. Semáforo en pantalla. Ok, luz verde. Calma en la primera curva. Hemos salido bien. Coche a la derecha. Derecha limpia. Hemos salido bien. Bien. Ahí fallamos de marcha. ¿Alguna pwriteula? No. 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 1, minuto, 15, con, 0, 1, 6, muy bien, va primero Voy primero, ya la voy ultima Madre mía, tío Qué sufrimiento, tío, qué sufrimiento de carreras 1, minuto, 16, con, 1, 4 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Limpio a la izquierda! ¡Ve por la parte izquierda! ¡Buff! ¡Buen adelantamiento que acabo de hacer ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Un minuto, Fede, con, Fede, un, Fede. Un minuto, Fede, un minuto, Fede, un minuto, Fede. Un minuto, Fede. Siete, punto, seis, cinco, dos. Un minuto, Fede, un minuto, Fede. Un minuto, Fede, un minuto, Fede, un minuto, Fede, un minuto, Fede. Un minuto, Fede. Un minuto, Fede. Punto, tres, ocho, seis. Un minuto, Fede. Uno, minuto, Fede. Uno, minuto, Fede. Uno, minuto, Fede. Un minuto, seis, punto, ocho, cuatro, cuatro. Un minuto, Fede, un minuto, Fede. Un minuto, Fede, un minuto, Fede. Un minuto, Fede, un minuto, Fede, un minuto, Fede. Un minuto, Fede, un minuto, Fede. Con, cinco, 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 ocho, ocho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un error. Un error. Un error. Un error. Nos ha hecho acabar cuartos. Un error, eh. Un error yendo primeros Ay, Dios mío Un error yendo primeros Hemos acabado a 8 segundos del primero Vamos a guardar lo que se me olvida después Esto es Advance 8 8 Ok, y vamos a quitar Vamos a ver si vemos Los resultados seguramente tardarán en llegar O a lo mejor no Vamos a ver si llegan Pues sí, ya están aquí Éramos pocos y ya están aquí los resultados Se van cargando Se van cargando los resultados Y ahí estamos Viéndolo Cuartos, habiendo salido segundos Tiempo de vuelta 1.658 1.654 el líder Nos han puesto menos 10 puntos de E-Rating 8 puntos de licencia Con tan solo un incidente O sea que Tela balinera Bueno, pues esto es Todo amigos en esta Advance Cup De E-Rating con el Mata Esto hemos corrido en Espíritu 1 Evidentemente no había gente Apenas Por lo tanto Todos amigos lo dejamos aquí Un saludo Desde Irlandre Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!